Japón es un país fascinante. Su idiosincrasia y riqueza cultural han cautivado al resto del mundo durante cientos de años. Además de profesar un profundo respeto hacia los ancianos y sus antepasados, los japoneses tienen una obsesiva necesidad por cumplir con códigos relacionados al deber, la obligación y el honor. Pero quizá uno de los aspectos más llamativos e influyentes de su cultura es el arte y una de las ramas más ampliamente difundidas es el manga y el anime. En Japón el mangaka o autor de cómic es reverenciado por ser un difusor de cultura, al graficar ya sea de forma realista o exagerada, historia de distintas temáticas. Debido a la gran popularidad del manga en Japón existen diversos tipos de público y se clasifica en función del segmento de la población. Es así como existe el kodomo que va dirigido a niños pequeños, el shonen dirigido a niños adolescentes, el chojo dirigido a chicas adolescentes, el seinen dirigido a hombres jóvenes y adultos y el yosei dirigido a mujeres jóvenes y adultas. Incluso existen mangas con contenido pornográfico explícito denominado hentai. También se pueden encontrar mangas yaoi orientados a varones homosexuales y yuri los cuales se centran en relaciones lésbicas, pero existe un subgénero bastante oscuro y del cual poco se habla, el eroguro. Esta es la categoría más polémica dentro del mundo del manga, la literatura y el anime, principalmente por mezclar lo erótico con lo grotesco y desagradable. Es así como todo tipo de historias retorcidas han sido difundidas durante décadas en Japón y posteriormente se han publicado en distintos idiomas. En estas horas podemos encontrar desde sexo explícito, violación y asesinato, hasta deformidades, canibalismo, mutilación, parafilias y todo tipo de contenido tabú. A finales de los años 80, Japón se vio paralizado por el actuar de un perturbado asesino serial que cometió crímenes verdaderamente horrorosos. Tras su arresto, se descubrió que era un obsesivo coleccionista de revistas de manga y películas de anime de corte eroguro. Si bien muchos estudios han revelado que el consumo de material de esta naturaleza no influye en el comportamiento violento de un individuo, la polémica se desató tras conocerse la identidad de Tsutomu Miyazaki, el asesino otaku. Tsutomu Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962 en el distrito de Nishitama, Japón. El parto fue complejo debido a que Tsutomu era un bebé prematuro, llegando a pesar apenas 2.2 kilogramos. Pero los problemas no quedaron allí, pues el pequeño nació con una deformidad en las muñecas que lo marcaría de por vida. Incapaz de doblar las manos hacia atrás, Tsutomu comenzó a notar que era diferente en sus primeros años de escuela, cuando sus compañeros de curso empezaron a vulgarse de él. A partir de ese momento, el chico comenzó a ocultar sus manos, pues le avergonzaban. Sus profesores lo calificaban de brillante, pero tímido e introvertido, incapaz de hacer amistades. También recalcaban que cada vez que no podía hacer un trabajo o realizar una tarea, se frustraba enormemente y culpaba a su discapacidad. Ya de adolescente, se refugió en el mundo del manga y el anime de forma obsesiva. Él mismo intentó aprender a dibujar, algo que le resultaba muy complejo debido a su condición. Era normal para Tsutomu quedarse hasta altas horas de la noche leyendo, viendo películas o jugando videojuegos, y su habitación estaba repleta de revistas y cintas de VHS. Su afición lo llevó a aislarse completamente del mundo exterior. Con los años, comenzó a evitar entrar al baño o los camerinos de la escuela, pues algunos compañeros comenzaron a notar que su pene era muy delgado y pequeño. Así, solo y humillado, el joven desarrolló un tremendo complejo de inferioridad. Jamás pudo compartir sus fantasías, gustos o inquietudes con amigos, por lo que se volvió un sujeto completamente antisocial, encontrando en las películas pornográficas su orientación sexual. El problema es que se aburrió al poco tiempo y comenzó a buscar material cada vez más fuerte y aberrante. La serie de películas Guinea Pig es famosa dentro del género del eroguro. La primera de estas cintas, Guinea Pig, el experimento del diablo de 1985, era tan cruda como polémica, pues en ella se retrataba, de forma muy realista, un video snuff en el cual unos hombres secuestran a una mujer y la torturan de forma espantosa. Causó tanta controversia que el mismo FBI realizó una investigación para desvelar si dicha grabación era real o una simple película de bajo presupuesto. Más tarde, aparecerían varias secuelas siguiendo la misma idea, todas dirigidas a un público morboso o que buscara impresionarse. Tsutomu logró adquirir varias de estas cintas, con las cuales empezó a experimentar sombrías fantasías sexuales. Las altísimas calificaciones de Tsutomu Miyazaki en la escuela comenzaron a bajar estrepitosamente. Ya no le motivaba estudiar, pues su interés estaba centrado en las historietas y películas pornográficas violentas. Todos sus compañeros lo recordaron, años después, como un sujeto brillante, pero alienado e incapaz de superar su deformidad. Una vez que salió del colegio, planeó estudiar inglés en una universidad. Sin embargo, había bajado tanto sus calificaciones que no pudo ingresar. Años atrás, solía terminar sus semestres con las máximas calificaciones en todos los ramos, pero luego de desmotivarse, quedó rondando los últimos lugares. Finalmente, decidió estudiar fotografía y entró a trabajar a una imprenta. Al mismo tiempo, comienza a recolectar pornografía infantil. Aunque la familia Miyazaki tenía un buen pasar e incluso influencia política en el estado, Tsutomu se sentía muy solo. Sus padres eran sumamente trabajólicos y trataban de llenar los vacíos familiares con obsequios materiales o dinero. El mismo Tsutomu reconocería, años más tarde, que jamás planteó decirle a sus padres sobre el evidente problema que sufría, pues de seguro no le habrían prestado atención. Se había convertido en un pedófilo y su comportamiento se volvería cada vez más errático, pues además poseía un apetito sexual casi inagotable. Ignorado por sus padres y odiado por sus hermanas menores que lo encontraban repugnante, Tsutomu contempló la idea de quitarse la vida. Si bien es cierto que era un joven apático y solitario, había un solo ser humano con el cual conversaba y compartía, y ese era su abuelo. Al parecer, el anciano sentía cariño y empatía por su silencioso nieto y siempre le tendió la mano. Pero este falleció en 1988 provocando un hondo dolor en Tsutomu, quien con su muerte vio cómo perdía su último y único vínculo con la vida real. Una vez que se cremó el cuerpo del anciano, Tsutomu consumió parte de sus cenizas, basado en la antigua idea de que el canibalismo implica retener algo de la persona que se ingiere para sí mismo. Comenzó a mostrarse violento con la familia y a observar y seguir niñas pequeñas. Tres meses más tarde, cometería su primer asesinato. El 22 de agosto de 1988, la pequeña Mari Kono, de cuatro años de edad, desapareció del bloque de departamentos Hiruma en Saitama. Había salido a jugar con una amiga, pero nunca más regresó a casa. Los padres llamaron a la policía y ésta buscó infructuosamente a la niña. La misma policía dio la alerta para que otros padres estuvieran atentos al cuidado de sus hijos más pequeños. Tsutomu había estado espiando a Mari durante esa tarde. La invitó a subir a su auto y la niña aceptó sin sospechar del joven. Luego de llevarla a las inmediaciones de un bosque y alertado porque Mari comenzó a sollozar, la estranguló para luego abusar de su cadáver y abandonarlo entre los árboles, no sin antes huir con sus ropas. Lejos de sentir remordimientos, Miyazaki había sentido gran placer. Pensaba repetir su hazaña, pero esta vez lo planearía mucho mejor. Mientras las autoridades aún no daban con el paradero de Mari Kono, el 3 de octubre de ese mismo año, otra niña de 7 años llamada Misami Yoshizawa caía en las garras de Miyazaki. Siguiendo el mismo modus operandi, Tsutomu engañó a la niña para que se subiera a su coche, la llevó a escaso metros donde se encontraba el cadáver de su primera víctima y la estranguló. Nuevamente huyó con las ropas de la niña, no sin antes abusar sexualmente de ella. Si bien no había indicios de que se hubiese cometido asesinato alguno, la policía de Saitama siguió alertando a la población, incluso por altavoces, sobre un supuesto secuestrador y asesino de niñas, lo que despertó pánico en la ciudad. Por su parte, Tsutomu, de 26 años, comenzó a planificar su próximo asesinato. A pesar de que las autoridades seguían buscando a las dos niñas desaparecidas, no lograban dar con su paradero. Esto pareció alentar a Miyazaki a cometer un tercer crimen. Esta vez, su víctima sería la pequeña Erika Namba, de 4 años de edad. La secuestró el 12 de diciembre de ese mismo año, cerca de un estacionamiento, obligándola a subir a su automóvil para luego huir del lugar. Luego de tomarle fotografías desnuda dentro de su automóvil, procedió a estrangularla y envolverla en una sabana, para luego abandonar el cuerpo cerca de un estacionamiento, a más de 50 kilómetros de su casa. Sin embargo, esta vez la policía logró encontrar el cadáver de la niña y confirmaron sus sospechas iniciales. Estaban tras la pista de un asesino en serie. Las indagaciones comenzaron a dar frutos. Los padres que habían perdido a sus hijas declararon a los investigadores que, tras las desapariciones, comenzaron a recibir llamadas anónimas. En ellas, al otro lado de la línea, alguien respiraba y no decía palabra, para luego cortar la comunicación sin más. También recibieron espantosas cartas en donde alguien describía los últimos minutos de vida de sus hijas y las terribles vejaciones a las que fueron sometidas. Era obvio que se trataba del mismo sujeto, así que pidieron a las familias que estuvieran atentas a cualquier intento de contacto o situación anormal que se pudiera presentar. Era muy probable que no fuera el único intento de contacto por parte del asesino y que en ello encontrara algún tipo de placer sádico. Pero lo que ocurriría después, nadie podía imaginarlo. El 6 de febrero de 1989, los padres de Mari Cono recibieron una caja con restos humanos calcinados. Eran partes del cuerpo de su hija. El macabro envío incluía 10 dientes de leche, la ropa interior de la niña, un par de sandalias y una nota que decía, Mari, huesos, cremación, investigar, probar. La policía realizó varias investigaciones, pero quizá debido a lo mediático del caso, se llegó a pensar que los restos no pertenecían a la pequeña. Quizá era una elaborada broma de mal gusto. Estas especulaciones enfurecieron al asesino, el cual en un acto de arrogancia y megalomanía decidió enviar una confesión escrita en donde confesó su autoría en el asesinato, incluyendo una fotografía que le había tomado al cadáver. Puse la caja de cartón con los restos de Mari delante de su casa. Hice todo, desde el inicio del incidente Mari hasta el final. Vi la conferencia de prensa de la policía, donde dijeron que los restos no eran de Mari. Ante las cámaras, su madre dijo que el informe le dio nuevas esperanzas de que su hija aún podía estar viva. Supe entonces que tenía que escribir esta confesión para que la madre de Mari no siguiera esperando en vano. Lo repito, los restos son de Mari. La misiva venía firmada por un tal Yoko Imada. Ante la nueva evidencia y por sobre todo la fotografía del cadáver de Mari, la policía sacó miles de copias de la carta y la repartió por la población, con la esperanza de que alguien reconociera la letra del supuesto asesino. La familia Kono, por su parte, perdió toda esperanza de encontrar a su hija con vida y decidió dar sepultura a los pocos restos que el cruel asesino les había enviado. Pero el mismo día del funeral, al regresar a su casa, encontraron una nueva carta. Esta vez, quien firmaba se hacía llamar Yoko Imada. En la misiva, el asesino relataba el proceso de descomposición del cuerpo de Mari, como si se tratara de un estudio forense. Evidentemente, Sutomo estaba disfrutando de su rol como asesino serial, jugando con los sentimientos de la familia de su víctima y con la policía. Pero también decidió proceder con un poco más de cautela, en vista de la gran conmoción que habían causado sus asesinatos. No planeaba detenerse, solo quería actuar a sus anchas sin ser molestado. Para ello, se vio obligado a bajar el ritmo de su frenesía asesino. Mientras la policía seguía con la ardua investigación sin llegar a ninguna conclusión, Sutomo dedicó su tiempo libre a recorrer parques infantiles y tratar de engañar a niñas inocentes para que se dejaran tomar fotografías. Mientras lo hacía, aprovechaba de subirles el vestido y tomar capturas de sus partes íntimas. El 6 de junio de 1989, mientras intentaba fotografiar a una chica de 5 años llamada Yamako Nomoto, consiguió que ésta subiera a su coche y la raptó. Luego, cuando la niña le hizo un comentario sobre la deformación de sus manos, Miyazaki perdió el control. La estranguló y le propinó una tremenda golpiza hasta matarla. Envolvió el cuerpo en una sábana y la metió en el maletero del auto. Esta vez, sin embargo, no abandonó el cadáver, sino que se lo llevó a casa. Las fantasías enfermas del asesino estaban escalando rápidamente. Luego de fotografiar el cuerpo desnudo de su nueva víctima, se grabó masturbándose a su lado. A los pocos días, el cadáver comenzó a descomponerse, por lo que Sutomu procedió a descuartizarlo. El torso lo abandonó en el baño público de un cementerio cercano. Quemó la ropa de la niña y otros restos los esparció por el bosque, a excepción de sus manos y uno de sus pies, los cuales devoró parcialmente. También bebió sangre del cuerpo, no sin antes abusar sexualmente de él. Sutomu Miyazaki estaba consumando sus más oscuras fantasías ligadas al vampirismo, el canibalismo, la pedofilia y la necrofilia. La policía tenía como prioridad nacional solucionar el caso lo antes posible. La desaparición de la última víctima de Miyazaki era la gota que había rebalsado el vaso. La sociedad japonesa no está acostumbrada a este tipo de criminales, por lo que la presión se volvió insostenible. Cualquier sujeto que se acercara de forma sospechosa a alguna menor, pasaba a ser el posible asesino e interrogado. Miles de folletos informativos referente al caso de las niñas desaparecidas, estaban circulando en la ciudad. El hallazgo de un torso de niña en los baños de un cementerio de Saitama volvió a encender la alerta. La policía sospechó de inmediato que se trataba de los restos de Yamako, lo que fue certificado por los exámenes forenses. Aunque no parecía ser el modus operandi del asesino que buscaban nunca dudaron que se trataba del mismo sujeto. En los dos primeros asesinatos el esquivo homicida se había mostrado cuidadoso y no dejaba rastros. A partir del tercero comenzó a contactarse con los familiares de sus víctimas e incluso mandó cartas y partes de los restos para atribuirse los crímenes. Ahora abandonaba el torso mutilado de su última víctima en un baño público para que fuese encontrado rápidamente, en un claro acto movido por el afán de protagonismo. Era obvio que seguiría matando y que cada vez disfrutaba más de su rol como asesino serial. El 23 de julio de 1989 la suerte de Sutomu se acabó. Mientras viajaba en su automóvil vio a dos niñas pequeñas jugando en un parque. Se acercó a ellas y les propuso tomar algunas fotografías. Una de las menores huyó y Sutomu se conformó con acosar a una de las menores. Mientras la desnudaba e intentaba introducirle el lente de la cámara por la vagina, el padre de las niñas llegó al lugar, alertado por la chica que había escapado. Sorprendido ante la presencia del hombre, Sutomu salió corriendo, dejando su coche estacionado cerca. Varias horas después, mientras volvía por su automóvil, fue nuevamente sorprendido, esta vez por las fuerzas policiales. Los cargos eran graves y se convirtió en el sospechoso número uno de los cuatro asesinatos de niñas de Saitama. Tardaría casi dos semanas en declararse culpable. Durante la investigación, se allanó el departamento de Miyazaki y se encontró una enorme colección de películas violentas de anime y gore, entre las que se destacaban las polémicas guinea pig. Todos aquellos que no sabían de su existencia, comenzaron a cuestionarse la influencia de este tipo de cintas en los jóvenes japoneses. Lo mismo pasó con los animes de carácter violento. Más de 5.000 películas y cientos de mangas de corte eroguro se apilaban en el pequeño departamento de Miyazaki, evidenciando que el mundo del asesino serial que tenía en vilo a todos los padres de Japón giraba en torno a un perverso cúmulo de fantasías erótico-violentas. También se encontró gran cantidad de material relacionado con pornografía infantil y las grabaciones de Miyazaki abosando del cuerpo de su última víctima, lo que terminó de incriminarlo. Las siguientes apariciones públicas de su tomo serían escasas. Algunas, mientras se le trasladaba desde las escenas de los crímenes. Otras, mientras reconstruía algunos de los asesinatos. Uno de los peores asesinos de la historia del Japón lucía inofensivo y retraído, casi siempre cubriéndose el rostro y la cabeza con mantas o su propia camisa. El monstruo, que destruyó la vida de varias familias y acabó con la de cuatro niñas inocentes, simplemente no lucía como tal. De mirada tímida y nerviosa, su tomo Miyazaki observaba de reojo las cámaras que buscaban captar la imagen del criminal más buscado del Japón, el cual parecía simplemente un joven inadaptado. El mediático caso del asesino otaku, conocido así a nivel internacional, terminó por sugestionar a la población japonesa, la cual tildó de raros y hasta peligrosos a aquellos que leían manga o veían películas de anime, debido a que su tomo era un adicto a ellas. Lo cierto es que el problema de Miyazaki era mucho más profundo. Es muy posible que su afición a películas y cómics de carácter sexual y violento no fueran más que un indicador, al igual que su aislamiento. Si bien la exposición a este tipo de material no es recomendable para menores de edad o personas impresionables, tampoco es una excusa para que alguien cometa actos tan aberrantes como lo hizo su tomo Miyazaki. Luego de que se encontraron los restos de las víctimas gracias a las declaraciones del asesino, comenzó el juicio. El padre del acusado se negó a financiar la defensa y como resulta relativamente común en Japón, ante el desprecio y la deshonra de lo que había hecho su hijo, terminó suicidándose en 1994. Su tomo Miyazaki fue evaluado por varios psicólogos y psiquiatras. Si bien era un tipo relativamente inteligente, se mostraba como alguien tremendamente frustrado, incapaz de sociabilizar, superar la deformidad de sus manos y con una sexualidad pervertida. También se le detectaron rasgos esquizofrénicos y personalidad múltiple, pero aún así la respuesta de los especialistas fue concluyente. Miyazaki era capaz de enfrentar un juicio y era consciente de sus actos. Podía ser condenado a la pena capital sin apelación y así fue. Su tomo fue encontrado culpable y enviado al corredor de la muerte. Durante años, Miyazaki trató de apelar y solicitar presidio perpetuo. No quería morir, pero lo que más le aterraba era la forma en la que debía ser ejecutado, que era la de ser colgado en la horca. Tras varias intervenciones legales, incluso pidió ser ajusticiado por medio de una inyección letal, pero la Corte Suprema denegó su petición en el año 2006. Miyazaki siguió perdido en su mundo de fantasías tras las rejas, leyendo manga y viendo anime a diario, pero esta vez bajo el estricto control de las autoridades carcelarias. Fue ejecutado en la horca el 17 de junio del año 2008, junto a otros dos condenados a muerte. Japón es uno de los países con los más bajos índices de violencia a nivel mundial. Los asesinos en serie o los crímenes violentos son algo muy raro en su sociedad y sin embargo no son menos atroces que los que se pueden observar en los Estados Unidos o el resto del mundo. Muchas son las críticas que ha recibido la industria japonesa, principalmente la relacionada con la producción de anime, manga, videojuegos y películas, debido a su elevado contenido sexual y violento, siendo objeto de debates y censura en algunos países más conservadores, sobre todo porque este material va a parar a las manos de niños y adolescentes de todo el mundo. Es así como diversas autoridades e incluso algunos psicólogos han embestido con fuerza en contra de este tipo de influencias, catalogándolas de dañinas y perjudiciales para la mente de los más jóvenes. Sin embargo, no todos los especialistas están de acuerdo con esta hipótesis. Muchos creen que este tipo de material, si bien puede resultar crudo, no es un elemento que necesariamente forje una personalidad peligrosa. El debate persiste y muchos se han pronunciado al respecto. ¿Es realmente un elemento criminógeno el consumo de este tipo de material? Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro monstruos humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.